Satélite Azul. Grupo en órbita. Estos hermosos que estudian ustedes. ¿Cómo andan? ¿Se sienten bien? Bien. Muy bien. Gracias por la invitación. Bien. Me alegro que no las veo nerviosas. Las veo bien. Esto va a ir fluyendo. La idea es que sea una charla entre amigos. Obviamente. Con Matecitos la tenemos a Chío o Rocío. Decime como quieras. Te conozco toda la vida como Chío. Saluditos. Le mandamos un abrazo grande que está escuchando del otro lado. Germán Biagini. Iriana Ojeda. Lara Ledesma. Jacqueline Wilhelm. Florencia Baldani. Jorge Lina Saigo que nos está escuchando del otro lado. Y no puedo decir todo. Son cientos de miles de personas que están mandando saluditos ahora en este momento. Así que le mandamos un abrazo a todos. Bueno. Primero la pregunta fundamental para toda la audiencia que está escuchando del otro lado. Y que vio el flyer que publicamos y dijo. ¿Qué son los tucutucu? Es la pregunta obligada del día. Bueno, los tucutucus son unos pequeños roedores subterráneos que se caracterizan por tener dientes de color anaranjado, por tener una cabeza más grande en proporción al cuerpo. Y bueno, tienen muchas adaptaciones y son fascinantes para la gente, para los biólogos, por la cantidad de adaptaciones morfológicas y fisiológicas que tienen porque viven enterrados en el suelo. Caban y forman distintas especies de túneles y gran parte de su vida pasan enterrados, digamos. Entonces nosotros somos un grupo en donde estamos investigando a los tucutucus de Santa Fe. Acá en Santa Fe le decimos tucutucu, pero en otras localidades, no sé, en el norte, le dicen los ocultos. Los ocultos. Los ocultos. Bueno, y una comunidad mocovi con la que estuve trabajando yo, le dicen chiporó. Bueno, y le dicen tucutucu, también en otros lugares. Como tucutucu lo he encontrado, lo he encontrado en... Así que no sé. Pero el que estime es chiporó. 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 Bien, me encanta. Y en la zona de la costa le dicen los anguyás. Sobre todo las personas cuando estaban viendo en Callastá, y en los tucutucus, también les decían las anguyás, porque estaban ahí. Bueno, y le dicen tucutucu por el sonido característico que emiten, ¿no? O tucutucu también. Tucutucu por el sonido característico. ¿Cómo podríamos reproducir ese sonido? Ahí está. Mucha gente con la que he hablado me dice, yo no conocía, pero ese sonido se escucha, se escucha. ¿Dónde se escucha? ¿Dónde habita este ruedo? Parece como si lo hicieran como golpeando algo. Pero lo cierto es que una vocalización es algo que sale, porque es como un golpecito. Yo no lo quiero hacer porque se me van a reír. Bueno, pero hacen ese sonido característico. Y en realidad no es que hacen un golpe o algo en el cuerpo que parece como una percusión, sino que es una vocalización que hacen. ¿Qué es? ¿Cómo se origina esa vocalización? Se está estudiando, hay una persona que está estudiando el aparato fonador. Pero bueno, es algo que todavía no se sabe, si es cierta, bien cómo se produce. Pero es una vocalización. O sea, no está tan estudiado. No es un animal que está súper estudiado, digamos. Y todavía muchas cosas. En parte sí, porque es un animal que, como te decía, despierta fascinaciones porque tienen muchas adaptaciones fisiológicas, morfológicas y evolutivas. Entonces, quienes son de ese palo, por decirlo de una manera, sí, despierta gran fascinación y son muy diversos y son endémicos de Sudamérica. Son roedores que son endémicos de Sudamérica, no hay en otro lado. Entonces, en ese sentido, sí, están como bastante investigados, pero todavía hay como mucho por saber. Muchas preguntas. Sí, en realidad hay mucho de taxonomía, relaciones filogenéticas, porque son un género con muchas especies, 67, 68. Entonces, por ahí los taxónomos van por ese lado, dejando de lado justamente otras cuestiones como la ecología. Pero bueno, para eso estamos nosotros. Una pregunta, por ahí está generando confusión acá, ¿qué es ser un taxónomo y la taxonomía? Lo dicen así al pasar, pero no, por ahí no se sabe. ¿Nos podrían explicar eso? Sí, un taxónomo es una persona que lo que hace es estudiar las especies, diferenciarlas de otras especies y ponerle un nombre, y ponerle un nombre. Entonces, en ese ponerle el nombre y diferenciarlo de otras especies, tiene que recolectar mucha información para poder decir, bueno, este tucutucu se diferencia de, por ejemplo, otro que está en otro lado. Así que, el grupo de ustedes, hay una orientación un poquito más hacia la ecología, ¿no? O más o menos, ¿qué? Ustedes tres estudian cosas diferentes de los tucutucus. Sí, sí, totalmente. ¿Nos quieren comentar que estudia cada una? Sí, en realidad vamos a aclarar que acá en la provincia de Santa Fe es una línea de investigación bastante nueva. No es que hay mucha información sobre los tucutucus de nuestra provincia. Entonces, si bien hubo algunos, hay registros, la gente que vive sobre todo en los lugares en los que está, sabe que está, falta como un poco de investigación como hay en otras provincias o en otros lugares de Argentina. En eso hay como muchas aristas que hay que buscar información. Entonces, es por eso que cada una tomó una línea distinta, si bien trabajamos todas juntas. Yo, por un lado, en esto de que vamos, nosotras vamos al campo, trabajamos en el campo, hacemos el mostreo, buscamos las poblaciones de tucutucu y para ello buscamos tuqueras. Las llamamos así. Las entradas de los túneles de tucutucu, le decimos tuqueras. Bien. Que nadie se confunda. Que nadie se confunda. Que ese tipo de tuqueras es la que buscamos. Y generalmente, la mayoría de las especies de islas que están acá en Santa Fe tapan sus tuqueras, con arena removida, con tierra. Si uno es buen observador, se puede dar cuenta que cuando ve arena removida o tierra o resto de vegetación, son las entradas de los tucutucus. Si vos corres esa arena, vas a ver la entrada del túnel. Creo que tenemos algunas fotitos. Sí. Creo que hay algunas fotitos que después, bueno, la producción la va a ir pasando mientras ustedes hablen, pero después cualquier cosa, si la vemos ahí, la señalamos, decimos ahí está. Pero bueno, se sigue continuando. Y bueno, y en el trabajo de campo consiste en eso. Después tenemos unas trampas en donde las ingresamos, digamos, en la entrada de la estuquera y cuando tenemos capturas, seguimos un montón de protocolos y usamos guantes y demás y sacamos distintas muestras para hacer estudios de ADN, que es lo que... Claro, eso es lo, digamos, mi línea de investigación sería que... Vos sos la genetista ahí. Claro, sí. Por ejemplo, tomamos una partita de tejido y yo después en el laboratorio me encargo de extraer ADN y bueno, después viene toda la parte genética que tiene que ver con lo que yo en realidad hago es encargar un poquito de las relaciones filogenéticas, establecer relación entre poblaciones, bueno, viene todo por ahí la... ¿Qué tan relacionadas están genéticamente las distintas poblaciones? Bueno, eso todavía no se sabe. No se sabe. Claro, eso es lo que investigaste. Claro, eso es lo que, digamos, además de ser parte del proyecto, es parte de mi tesina también. Genial. Así que bueno, vamos por eso. Hermoso tema. ¿Sabri? Bien, como yo hablé de la taxonomía y de qué son las cosas que diferencian una especie de otra, en este momento algo que caracteriza a las especies es la forma de los espermatozoides. Entonces estoy con eso en este momento. Bien. Estoy con eso en este momento, pero todavía no tengo ningún resultado. Estoy mirando, midiendo. ¿Vos están investigando? Sí, estoy investigando. Vos me hablás recién de los mocovíes. Ajá, y bueno, y yo en esto del trabajo a campo, nosotros siempre, nosotras siempre tenemos que trabajar con los pobladores locales, siempre en diálogo con la gente de cada lugar y de cada localidad a la que vamos. Y bueno, y en ese diálogo y en esa convivencia y coexistencia surge mi pregunta de investigación, que es lo que estoy haciendo y es que estoy estudiando cómo es el vínculo, cuáles son las problemáticas que existen en la coexistencia con el tucutucu. Porque, sí, lo que yo veo en mis indagaciones y en mis análisis es que cuando hay tucutucu sí hay grados de conflictividad y hay problemas en la convivencia, digamos, y pasa en distintas localidades y distintas regiones tienen sus problemáticas particulares. Por ejemplo, no sé, en zonas rurales, porque generan pozos, entonces eso a veces hace que las vacas cuando van caminando se traben o llenan de pozos los caminos. Claro. O bueno, también en la agricultura ni hablar. Hay personas que son más tolerantes con este tipo de cuestiones, si bien no es que te, no sé, te seca una cosecha, no pasa eso. Claro, no, no es que va bien. Hay gente que es un poco más tolerante y hay gente que es menos tolerante en la convivencia con el tucutucu. Y también, sí, si hay gente que vive en rincón, en colastinés y demás, en ese lugar hay problemas, digamos, en la vivienda porque remueven el suelo, erosionan el suelo y hay problemas con el cableado, no sé, por ahí que se rajan las piletas y diferentes problemáticas que estoy tratando de tener registro en este momento con la convivencia del tucutucu para pensar, no sé, alternativas de conservación, de manejo y demás. Lo cierto es que también los tucutucu están siendo envenenados, digamos, se vende veneno para tucutucu específico en diferentes lugares y ese veneno químicamente es peligroso. O sea, si mata tucutucu, no sabemos cuánta es la efectividad del veneno, pero si mata tucutucu puede matar cualquier cosa, o sea, puede matar mascotas, puede ser dañino para otros seres vivos, para los niños, para la gente en sí. Entonces, también pensar estrategias para posibles manejos y para pensar estrategias de conservación a futuro. Acá, bueno, interaccionando un poquito con la gente, Elisa nos dice que en La Rioja se llama El Tutuco. El Tutuco se llama. En La Rioja debe tener nombres. El Tutuco. Como el, no sé, me suena a tutuca. Tutuca. No, el Tutuco, acá preguntan también cómo extraen, no sé, después vemos eso, después vemos esa pregunta. Te mandan saludos a Andrea Prevital y vamos a mandarle un abrazo. Que es la directora del proyecto en general. También a Ivana desde Uruguay. Ajá. Un abrazo enorme. ¿Está escuchando Ivana? Sí, le pasamos el link. Bueno, un abrazo gigante. No tengo el placer de conocerme, pero me han hablado mucho de Ivana. Bueno, Lumila está escuchando, Emilce González, Ana Sofía, León de Santa Fe Capital. Bueno. Claudia, el Tommy Borré, el Tommy, hay muchos Tommy, el Tommy Gauchat, Claudia, Malinowski y bueno, muchas, muchas, muchas personas que le mandan. Pecitos, pecitos a todos. Sí, la verdad que gracias porque el apoyo que tenemos desde nuestros compañeros, compañera, es muy grande. Ellos están siempre pendientes de lo que estamos haciendo. Somos una comunidad. Sí, 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 impresionante. Sí, sí, súper interesados todos cuando fuimos a Congreso. Pero también ellos muy interesados. La verdad que agradecerles siempre. En estas salidas de campo que han hecho ustedes, le han pasado cosas, le han pasado anécdotas que sería muy interesante que algunas puedan contar. Estamos pensando hacer un libro. Oh, sí. Un libro que sería con nuestras anotaciones y un poco contando las aventuras y desventuras en búsqueda de tucutucos. ¿Qué le has pasado? ¿Qué le ha pasado en esas rutas santafesinas? Bueno, voy a contar una de las últimas, que es que nosotras vamos todas en el mismo auto y cuando uno sale de campaña, o sea, cuando sale a muestrear, uno dice, bueno, está re lindo hoy, vamos todos en mangas cortas. Y al otro día, chan, la naturaleza, te llueve, te llueve, te llueve, te llueve. Y uno puede decir, bueno, estoy a 400 kilómetros de Santa Fe, un día paro, dos días, ya es como que ya estoy dos días parado a 400 kilómetros de Santa Fe. Y en una de esas tomamos la decisión de ir igual porque uno dice ruta y ¿qué imagina? Asfalto. Bueno, dijimos, nos vamos a meter por la ruta, doblamos barro, nos quedamos empandanadas y nos paramos así, nos mirábamos y decimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y bueno, hicimos toda una, no sé, ¿no? Un colchón de... Pasto con rama. Con pasto, rama. No sé si eso se hace, no sé si se hace, pero nosotras hicimos. Pero salimos. Pero bueno, el método funcionó porque pusimos para que muerda, digamos, la rueda y poder salir. Ah, ¿y cuántas horas estuvieron ahí? No, re poquito. No, no sé si, o 40 minutos. Resolvimos, resolvimos. Sí, sí, sí. No, pero la desesperación. Y seguimos, después seguimos camino. Sí, el tema fue el no tener el control. Claro, mujeres que resuelven. Muy bien, claro, eran todas mujeres. Eso, somos todas mujeres. En el auto somos cinco mujeres y bueno, resolvimos. Están muy bien, están muy bien. Preguntan acá, que tenía que ver con una pregunta que teníamos, pero Claudia pregunta, ¿estaría buenísimo que cuenten por qué es importante conservar este hermoso animal? Pregunta Claudia. Bueno, varias cuestiones. Siempre se habla de como que es prejuicioso por las viviendas, porque come las plantas. Lo cierto es que no come, por ejemplo, cosas que me dicen es que le comen las raíces de las plantas, no sé, los estudios de dieta de tucutucu dicen que come pasto, o sea, come pastito fresco. No suele comer raíces de plantas. Lo que sí puede ser que suceda es que al remover la tierra, esas raíces quedan al aire libre o las aerean y entonces por eso las plantas por ahí de muchos cítricos y demás se secan y es algo que pasa mucho en los jardines de la gente. Pero también en las cosas buenas que aporta el tucutucu, primero porque incide en la química del suelo, la abona, el suelo, airea, el suelo remueve, yo pienso que son como lombrices gigantes. ¿Cuánto tiempo viven abajo de la tierra? Toda su vida. En realidad es muy poca la parte en la que salen afuera y cuando ellos salen afuera al toque se vuelven a esconder. Por eso Chío agarró y contó de que ellos tapan, 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 tapan las entradas a sus madrieras, digamos, a los túneles, las tapan porque en realidad ellos nunca están afuera y lo que está afuera es un peligro porque dentro de las cadenas tróficas, los roedores generalmente son presas. Entonces él está todo el tiempo abajo y cuando sale lo que se expone es muy poco. Solamente abre el túnel, a lo sumo come un poquito del pasto que está cerca del agujerito por eso cuando nosotros vemos la tuquera alrededor no tiene pasto y después se vuelve a meter y tapa la entrada al túnel para que no se meta nada. Claro, de hecho forrajea afuera y lleva el alimento adentro de la tuquera y digamos se alimenta ahí adentro. De hecho nos ha pasado que pusimos trampas y nos encontramos con que adentro de la tuquera estaba llena de pasto, digamos, y eso es un indicio de que el animal recién había salido y bueno, ahí estás corroborando que realmente sucede así, que es así. Sí, sí, lo han descrito como bien ingenieros a los tucutucos justamente por este impacto que tienen en la composición química del suelo, abonando el suelo, en las cuestiones físicas también de las propiedades físicas del suelo, digamos. Preguntas de la gente, ¿no? Primero mandamos saluditos a Nacho de Rafaela, Franquito Favre que nos está escuchando desde Tucumán, que dice que efectivamente en Tucumán le dicen los ocultos. Pregunta para las chicas, dice Mariana Maglianese, ¿por qué en algunas localidades como Rincón, Arroyos Leyes hay tucutucos y en otras no tan lejanas como en la República de Candioti o en el pueblo de Candioti, Montevera, Recreo, etcétera, no hay? Sí, bien. Yo acá quiero aclarar que nosotros estamos hablando todo el tiempo de que hablamos con la gente y hablamos con la gente y no aclaramos por qué hablamos con la gente. ¿Por qué hablamos con la gente? Los tucutucos en realidad no es como que al vivir bajo la tierra no es que se desplazan, no es que pueden hacer túneles de dos kilómetros, entonces pasar de un pueblo al otro, sino que tienen como una distribución en forma de parches. Entonces hay pueblos en los que hay en una esquina de la plaza y no hay en todo el pueblo. Claro. Entonces nosotros tenemos que hablar con la gente porque imagínense que si hay que ir de acá hasta Reconquista, que es donde se dice, mirando por todos lados, no los vamos a encontrar, es muy probable que no los encontremos. Detectives de tucutucos. Claro. Incluso hay gente que te dice, no, acá no hay, y después vos hablás con otra persona y te dice, sí, allá. Claro. Entonces todo el tiempo estamos hablando con gente para que nos diga dónde están los tucutucos. Sí, lo cierto es que hay una distribución, que por ahí nosotros nos dijimos al principio, tiene una distribución que es a lo largo de la costa oeste del río Paraná. Creo que hay un mapita, creo que hay un mapita. Y ir al oeste de la provincia de Santa Fe. Pero continúa igual. Sí, o sea, hay localidades específicas y lo que nosotros hacemos es ir a esas localidades y corroborar si efectivamente hay tucutucos. Lo que en realidad nosotros hacemos es seguir las notas de Contreras, que fue un biólogo investigador de Conicet, que fue como del 1960 y pico, 2004, más o menos de los 60. Sí, entonces lo que nosotros hacemos es, con esas notas, seguir, digamos, la presencia de los tucutucos, porque él fue el primero en describir a estos animales. Ahí está. Genial. Y claro, bueno, ahí está la distribución también para Mari, porque en algunos pueblos está... Claro, sí, y en otros no. Y en otros no. De todas maneras, Mari, nosotros cuando fuimos a muchos de estos pueblos que en la década del 70 había, ahora no hay más. Incluso hablamos con personas que nos dicen que hace más de 30 años que no ven tucutucos. Esto más al noreste de la provincia, Villaminete, Tostado, por esos lados. Sí, como mencionan ahí las chicas, nosotros hubo un biólogo que relevó, digamos, las poblaciones de tucutucu acá en la provincia de Santa Fe y nosotros como que seguimos sus pasos. Actualmente también estamos tratando de relevar esas poblaciones de tucutucu que en los años 60, 70 y su hija que también en los años 80 estuvo estudiando. Y hoy nosotros no nos estamos encontrando con esas poblaciones. Así que también un tema que es como más de biólogos, más investigadores es que se está pensando una recategorización del estado de conservación de estos bichos. Claro, 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 claro. Así que muchas de las especies de tucutucu están en estado vulnerable en Argentina en general por la fragmentación de hábitat, por el monocultivo, por el uso de la tierra en general, en toda la fauna, pero particularmente en los tucutucu son animales que son muy susceptibles a los impactos ambientales, también las inundaciones, bueno, ni hablar del fuego. Claro, yo me imagino que la inundación ellos viven abajo de la tierra. Claro, sí, exactamente, no tiene a dónde ir, o sea, si pensamos como tucu, no tienen a dónde ir estos animales. Hay un lugar en particular que le hicieron una calle y se mudaron enfrente, pero o sea, es como que le hicieron la calle y se cruzaron enfrente, pero al borde nomás, porque para ir, o sea, no es que uno dice la inundación, le construyen una, se van a correr, no, porque viven abajo de la tierra, entonces todas esas perturbaciones hacen que se estresen y de que digan, bueno, ¿qué hacemos ahora? Y la verdad es que cada vez hay como menos. Pregunta acá Germán Biagini. Es mi amigo de Paraná, le mando un beso. Nos estáis escuchando de todos lados, Pocumán, La Rioja, Paraná, este, bueno, ¿qué tan profundos son los túneles? Bien, esa es una pregunta que le había dicho que no me hagan, no, eso no, eso no, le dije que no, bueno, no, en realidad no se sabe, o sea, sabemos. Si nos quieren donar una cámara para que nosotros miremos y calculemos, bienvenido sea. Pero en promedio, en base a otros tucus, sabemos que entre tres metros o un poco más pueden excavar. Ah, claro, o sea, en realidad nosotros lo que vemos cuando vamos al campo es la entrada, digamos, la tuquera, pero en realidad después eso, ves, sigue, sigue, digamos, y es imposible llegar al... El brazo, siempre, siempre tiene una entrada y se curva, para el izquierdo, para la derecha se curva, y llegamos a veces hasta, mientras está acá, más o menos. Claro. Y eso sigue, sigue, sigue. ¿Cómo es la metodología? Ustedes llegan, encuentran una tuquera ahí. La identificamos, primero tiene que estar activa, tenemos que ver que esté fija. Pedimos primero a la pachamama. Hay que pedirle a la pachamama, de eso me encargo yo. Bien, está. Yo invoco a la pachamama. Hay todo un protocolo. Todo protocolar. Hoy, primero de agosto, hay que nombrarla, hay que nombrarla la pacha. La caña con ruda, pero... Nos faltó la caña con ruda. No, no le faltó, es de enayuna. Ah, es enayuna. Yo te vi comer hoy, así que no, no cuenta. No cuenta. Bien, primero le pedimos a la pacha. Segundo, identificamos tuqueras que estén frescas. ¿Cómo nos damos cuenta si está fresca? Como ellos están todo el tiempo moviendo la tierra, si la tierra está apelmazada, si la tierra, cuando cae rocío, viste que le caen las gotitas y está... Malísimo el chico. El enero debe ser la primera y la última. Está bien. Bien. Entonces, tenemos que ver esas cosas. Por ejemplo, si el pasto está y crece del lugar donde nosotros creemos que está la tuquera, es una tuquera vieja. Claro. Primero hay que identificar las tuqueras que son frescas. ¿Por qué? Porque hay algunas que están en desuso. Entonces vos vas a poner ahí y nunca va a pasar nada, porque él ya decidió que por ahí no iba a pasar nada. Claro. Luego abrimos, yo la tapa, nosotros abrimos y colocamos una trampa de captura viva en la que no le pasa nada. Él no lo aprieta, no le hace mal, nada. Y hay gente que dice, ¿le ponen sebo o algo? No, no le ponemos nada, porque por su comportamiento, pero él siente algo de frío y tiene que agarrar y decir, no, yo tengo que ir a tapar porque se me va a meter algo por ahí y me va a comer. Ahí está. Entonces va. Y su intento es ir a tapar. Generalmente nos ganan ellos, o sea, llenan la trampita de arena y se van. Algunas veces tenemos suerte y bueno, podemos atrapar el mundo. Sí, el esfuerzo de muestreo, la verdad, es muy, muy grande. Estamos horas en el campo poniendo trampas, sacando, volviendo a poner, digamos. Es muy laborioso. Son campañas de días. Sí, días, cuatro, cinco días nos vamos y trabajamos todo, todo el día, desde la mañana muy temprano y lo más tarde que terminamos fue tipo tres de la mañana, porque después una vez que capturamos, digamos, tenemos la otra parte que, bueno, es con tejido, bueno, etcétera, etcétera. Y es muy laborioso, pero bueno, aparte el campo está buenísima. Hemos pasado lluvia, calor, de todo, pero nos divertimos mucho también y le ponemos onda. Nos encanta, la verdad. El picnic en el campo es divino, es maravilloso. Al costo de la ruta. Sí, hay que hacer como muy insistente porque el tucu te tapa la trampa, nosotros vamos, le sacamos de la arena, volvemos a colocar, te vuelves a llenar de tierra y por insistencia dice, bueno, está bien, atrapame. Y se deja agarrar ahí. Y cuando no atrapamos, ahí es cuando volvemos a pedirle a la pacha que nos dé lo que ella quiera. Nosotros con uno ya estamos bien. Ha presentado en algunos congresos, algunos trabajos, que bueno, cuéntame eso, fue en Tucumán, ¿no? En Jujuy. En Jujuy, el año pasado presentamos unos estudios así como preliminar de lo que estuvimos haciendo en el campo. Y bueno, este año vamos a volver a presentar también. Y bueno, el año pasado ganamos un premio. Nos dio, además del reconocimiento, nos dieron una especie de subsidio, una plata para que se pueda utilizar en el campo. Y bueno, con eso compramos, por ejemplo, trampas de captura viva. Así que para nosotras fue un montón y fue un gran reconocimiento porque trabajamos, presentamos y ya como que, o sea, nos estamos haciendo conocer, hablamos con la gente de allá del congreso. Estamos muy familiarizadas con el tema. Nos mueve un montón aparte del tema. A mí en particular me encanta. Y bueno, ahora este año volvemos a presentar. Así que estamos... Cuéntenme un poco cómo es la organización. Porque la organización para que ustedes viajen a estos congresos es una organización colectiva, de mucho trabajo, ponen mesas. Sí, incluso nosotras empezamos a investigar los tucutucu por estos grupos de compañeros. Surge desde la cátedra de mastozología que Andrea nos propone viajar al congreso. Bueno, nos juntamos un montón de compañeros y decidimos viajar. Y tuvimos esta cosa de decir, bueno, como grupo vamos a ponernos un nombre que nos dé identidad y que nos represente. Y buscamos algo que sea de acá de la provincia y que sea muy característico de acá de nuestra región. Entonces elegimos a los tucutucu. Cuando llegamos al congreso, porque uno llega y no sabe con lo que se va a encontrar. Cuando llegamos al congreso, había un montón de gente que le decimos los tucólogos. Había un montón de tucólogos que pasaban y decían, ay, ustedes son los tucutucu, son los tucutucu. Y así la conocimos igual. Claro, eso fue no el año pasado, sino la anterior en Misiones. Sí, y el año pasado ya habíamos presentado un... Maravilloso. Pregunta a la gente. La gente pregunta, ¿cuánto vive un tucutucu? Esa pregunta se la hice yo a Ivana. Ella me dijo que no se sabe, pero se estima cinco años. Cinco años. Son animales enigmáticos. Un montón de cosas generan muchas preguntas y está buenísimo. Y preguntas que todavía nosotros no podemos responder. Hay varias que no podemos responder. Son preguntas de biólogos. Sí, tal cual. Bueno, le mandamos un abrazo gigante a Andrea, que dice, cuéntenle el subsidio, lo que acaban de ganar. No, ese fue por, digamos, de congreso, pero ahora hay otro subsidio. Claro, ustedes se preguntarán, bueno, estas chicas, ¿cómo financian todo esto? Claro. Y bueno, lo cierto es que nosotros nos presentamos este año para un concurso que era el Fondo para la Conservación del Patrimonio Natural del Santa Fe, que lo financia San Corseguro, Fundación Habitat y Desarrollo y la Universidad Nacional del Literal. Y nos presentamos junto con 24 proyectos más y ganamos. Salimos seleccionados. Salimos seleccionados, por suerte. Así que bueno, parte del gran gasto que es hacer hoy en día investigación en Argentina. Es muy costoso todo lo que implica. Gracias a ese fondo hoy podemos seguir, en principio, seguir viajando en distintas localidades y relevar las poblaciones de Tucumán. Claro, y imaginemos que son las tratas de captura viva, la genética que no es para nada barata, el combustible que es viajar, o sea, es mucho, digamos. Pero han puesto mesas, por ejemplo, han vendido, yo he comido unas galletitas que creo que hiciste vos, no sé quién la hiciste. De mamífero. De mamífero. Sí, eso para ir al congreso. Claro, o sea, ustedes están todo el tiempo ahí activas, siempre moviendo. Bueno, muchas gracias. No sé si vamos a mandar saluditos a, bueno, Lara, que dice que son unas genias, y Karin también dice que es genias, y bueno, todos los otros saluditos, todas las otras personas ya las saludamos. Y bueno, le dice, lo podemos hacer también porque hay personas que nos consiguen donde quedarnos, dice. Sí, también. Sí, también. Estuvieron ahí con la gente de... Desvío a la raíz. Desvío a la raíz, que estuvieron en Mañana es tarde el otro día, estuvieron en un programa acá contando un poquito, y contaron la experiencia de cuando ustedes se quedaron acá, ahí, y contaron. Qué bueno, qué bueno. Mandan saluditos. Nos quedamos a dormir ahí, ¿no? Sí, nos quedamos. Nos cuidaron su espacio. Sí, y así también encontramos mucha gente que nos contagia a nosotros pilas, y nosotros le contagiamos pilas a ellos. Por ejemplo, Daphne, de Alejandra, una mujer de ochenta y pico de años, que bueno, que nos brindó su casa. Dormimos en la casa de ella durante las campañas, así que bueno, la verdad que primero la gente nos tiene una paciencia bárbara, primero por todas las preguntas que nosotros le hacemos sobre tucutucus, a ellos, y también toda la gente que nos brinda su casa para quedarnos a dormir, para poder seguir trabajando en el campo. En el campo, nosotros nos levantamos muy temprano, como le contaba hoy Nere, y ponemos trampas todo el día, y caminamos todo el día en el campo, y volvemos a la noche a procesar tejido, ADN, todo lo que sea, hasta muy tarde. Así que bueno, muy agradecidas a todos, y muchas gracias a la gente que también colabora con mi proyecto de investigación, porque yo trabajo mucho con la gente, y siempre se brinda unos minutos para responder a una entrevista, para responder a una encuesta, así que... Sí, muchas gracias a todos. Así que ya saben, si no son de los lugares que estuvimos nombrando, y saben donde hay tucutucus, nos escriben. Nos escriben, sí. Genial, bueno, cualquier cosa, ¿a dónde les pueden escribir? Doy mi número, también hay una especie de flyer, hay un Instagram, sí. ¿Tucutucu creo que es el Instagram? ¿Lo buscan así o no? Otro Instagram ahora, cambian de Instagram. No, porque ese que vos ves, ese que vos, es del grupo de amigos. Ah, ese es el que veía yo. Ese es el del grupo de amigos, sí, sí. No, pero se pueden comunicar con nosotras. Sí, con nosotras por Instagram, sí, no hay problema. Bien. Y también hay dando vuelta un formulario que si viste un tucutucu, lo pones ahí, y nosotros después te... Vamos a hacer una cosa, nosotros de pedazo de foro, de pedazo-de, y en bajo foro, vamos a publicar esa encuesta como para que toda la gente pueda contestar. Y bueno, también, si alguno vio tucus, vamos a servir de información. Ahora se viene una próxima campaña, así que vamos a necesitar toda esa información. Así que, papá, tienen suerte y nos ven por ahí. Saludamos un abrazo gigante a Facundo González, que acaba de donar para este emprendimiento que es Satélite Azul, que es una productora que es independiente. ¡El Pacu! ¡El Pacu! Sí, chiquitito te conozco, Pacu, sí, sí. No me da... Puso plata, Facu, qué grande. ¿Viste? Qué grande. Para esta productora, vamos a avisar que es una productora independiente que necesita el apoyo de todos ustedes. Así que, bueno, para mí ha sido un honor y la he pasado muy bien con ustedes. Así que espero... ¿Ustedes cómo se sintieron? No, re bien. Muchas gracias por el espacio para poder hablar de tucutucus, porque, bueno, el tucutucu no es un bicho muy conocido. Ahora sí. Ahora sí. Pero, bueno, para pensar, para conservar ciertas especies hay que darlas a conocer y estos espacios son muy importantes para nosotras. Así que gracias. Así que gracias, sí. Muchísimas gracias a ustedes. Satélite Azul. Grupo en órbita.